¿Qué es la historia guatemalteca? ¿Qué es la historia guatemalteca? Bueno, yo decía que el uso de la historia oral es importante e interesante para grupos que no están o no aparecen en los archivos. Aunque evidentemente hay que matizar, o yo matizaba hace un momento, de que la voz de estos grupos dentro de la documentación de archivo está mediado por el burócrata, por la escritura que hace el burócrata de esta voz. De cualquier manera, si se hace historia oral, esto se utiliza para determinado periodo, pero si queremos hacer historia colonial, pues ya la historia oral, pues ya no podemos usarlo para hacer nuestro trabajo. Entonces, el archivo, pues necesariamente es importante, y es importante leer, como dice esta historiadora chilena, Florencia Malón, a contrapelo. Quizás no pensando en lo que dice el burócrata, no pensando, no utilizando necesariamente los conceptos del burócrata, sino pensando en las condiciones sociales, en las condiciones políticas en que se desenvolvían estos grupos en la época que estamos analizando. Entonces, ya entran a jugar otros elementos para el estudio de estos grupos. Ana Carla, el elemento empático está ahí. Hacemos trabajo de campo. ¿Cómo hacemos esta historia de los grupos hasta ahora invisibilizados o inferiorizados? Yo estoy de acuerdo con Edgar en cuanto a que el uso de fuentes escritas es muy valioso, pero que se deben de implementar unas estrategias para poder llegar a sacar provecho de estas fuentes escritas. A mí me parece que en efecto está muy presente el filtro burocrático. Generalmente nos acercamos a archivos públicos que fueron administrativos en un momento y que posteriormente con el paso del tiempo se convirtieron en históricos, pero no son históricos de entrada, si me explico. Entonces, sí hay que hacer una lectura en cuanto a tratar de ver a través de las palabras del burócrata lo que está sucediendo. Y esto tiene que ver con que a veces no es un documento el que nos aporta, sino una serie continuada de documentos el que nos va permitiendo ver ciertas dinámicas. Y tenemos que pasar por el reto de ir haciendo un entramado, haciendo un tejido con múltiples hilos. Y yo diría que acá quisiera matizarlo tal vez con dos ejemplos muy breves, y es de que, por ejemplo, la correspondencia municipal en el siglo XX puede ser un tanto más en formatos, más estandarizado, prácticamente llenamos un formulario, y el formulario nos permite poco ver dinámicas que están sucediendo por debajo. Si nos vamos más hacia atrás en el tiempo, del 19 para atrás, la correspondencia municipal todavía es como que la gente se pone un poco en confesión cada vez que va a hacer un trámite. O lo mismo puede pasar si, por ejemplo, escogiéramos una fuente como los juicios. En los juicios uno puede elegir estudiar la criminalidad directa, entonces qué fue lo que pasó, a quién robaron, a quién mataron. Pero si hago una lectura como en la que el testigo dice, me levanté temprano, fui a traer el pan a las seis de la mañana, y cuando iba caminando enfrente del tanque vi que estaba pasando esta cosa. Entonces podemos, si no tener la certeza de qué es lo que pasaba, podemos ir construyendo un panorama general que nos permita saber cómo vivían, cómo se relacionaban los sectores subalternos. En este caso, en el caso de las mujeres, pocas veces eran funcionarias públicas, nunca. O pocas veces tenían dominio de lo escrito para mandar un memorial. Pero si las llaman a declarar, el funcionario público está obligado a tomar su testimonio. Y esto rescata las voces de las mujeres, aún en este tipo de fuentes. Gracias. Muy interesante. Gustavo, pero entonces, ¿de qué se trata? ¿De una combinación de fuentes? ¿Qué es lo que el historiador tiene que hacer? Yo creo que es un reto que demanda, pensaría yo, creatividad por un lado, y también una capacidad, digamos, de desarrollar una perspectiva en términos del análisis. Entonces, tal vez un ejemplo puede ilustrar lo que acabo de decir. En una investigación en la cual acabamos de concluir en avanzo, el tema, digamos, el punto de partida de esa investigación es una situación actual de un grupo de campesinos que accedieron a una tierra, es decir, a una frinca a través de, es un proceso que ellos desarrollaron a lo largo de varios años. Tuvimos la posibilidad de acercarnos a esos campesinos, a ese grupo de campesinos, y se logró desarrollar una empatía que es fundamental para poder desarrollar entrevistas con bastantes de ellos y ellas, sobre su experiencia en ese momento, qué habían vivido, por qué habían desarrollado eso, pero también sobre sus historias personales. Entonces salen las historias de los padres, de los abuelos, de los orígenes, de las vicisitudes, de las experiencias de cada uno de ellos a nivel familiar, individual. Y entonces, teniendo ese, podríamos decir, ese pequeño rompecabezas de esas vivencias y de esas experiencias de estos campesinos y campesinas, nos preguntamos, bueno, qué es lo que los llevó a situarse o a estar situados en ese lugar bajo esas condiciones en las cuales se produce esa acción que ellos decidieron en un momento determinado llevar a cabo, como es tomar una finca para exigirle al Estado el acceso a tierra. Entonces eso nos remitió a una investigación de carácter histórico, es decir, un poco, bueno, estos son sujetos campesinos que se han formado o que han vivido toda su vida dentro de la finca y su referente de vida ha sido la finca. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, cómo se construyó esa finca, es decir, cómo se construyó ese modelo de vida impuesto a esta población. Entonces eso nos remite a la indagación sobre, pues, podríamos decir, las racionalidades políticas, pero también las racionalidades discursivas que dieron lugar a la construcción de la finca como el modelo que desde el Estado se consideró que era importante promover para generar el desarrollo y la modernidad del país. Entonces, aquí el procedimiento es, de una situación del presente nos remite al pasado y de esa situación del presente surgen las preguntas, surgen las preguntas que nos llevan hacia el pasado. La problematización del presente podría ser, digamos, la forma de comenzar o la razón para comenzar una investigación en historia. problematizamos el presente y nos vamos, entonces, a ver en la historia. Me parece interesante, no podemos ir hablando de método, lamentablemente, me encantaría, tal vez hacemos otro programa sobre eso, interesante, pero tenemos que ir concluyendo. Yo tengo una pregunta para ustedes, algunos me han dicho que es una pregunta realmente existencial, ¿verdad? Pero, en un país como el nuestro, ¿cuál es el papel del historiador? ¿Cuál es el papel de la historiadora? ¿De qué se trata esto? Ana Carla, tú, ¿cuál es el papel de la historiadora? Yo diría que el papel del historiador, la historiadora está muy vinculado al tipo de historia que hace. Habrán razones distintas para elegir un tipo de historia u otro. En mi caso, lo que yo puedo decir es que la historia de las mujeres y la mayoría de las personas que trabajan en el ámbito de historias de mujeres, lo que están visibilizando es que hay unos valores y unos ideales que manejamos hoy día que son anacrónicos. Y, por lo tanto, están encaminados los estudios a producir el cambio social de estos valores que nos parecen que no están vinculados con nuestro presente, sino más bien están vinculados con un pasado que pretendemos superar. Edgar. Bueno, yo quisiera retomar el planteamiento anterior, ¿no?, que tú estabas enfatizando sobre problematizar el presente. Yo creo que el historiador y los científicos sociales de cualquier rama, pues, tienen esa tarea, ¿no?, de problematizar el presente y no verlo como un proceso simple o como hechos simples, sino ver esa problematización. Y a mí me parece, en este caso, que la problematización está vinculada con las críticas de las formas de dominación que se establecen en el tiempo. Y entonces, al tener esta problematización y la crítica de las formas de dominación, pues, nosotros podemos aportar analíticamente y políticamente, pienso. Esto, evidentemente, también está vinculado con los posicionamientos políticos que tengamos, aún si la historia o la ciencia positivista nos dice que no tenemos que definirnos políticamente, pues, eso es evidentemente cuestionable, ¿no? Gustavo. Bueno, yo vincularía un poco lo que voy a decir a partir de lo último que decía Edgar, ¿no? Es decir, que, al menos desde mi punto de vista y desde mi posición, creo que sí es importante que se haga, digamos, un esfuerzo por dejar de entender a la historia como ese relato aséptico, único y cerrado sobre el pasado. Entonces, yo sí creo que, al menos desde mi punto de vista y desde mi posición como historiador, creo que sí a lo que se tendría que apostar sería hacer una lectura crítica sobre la historia. Y eso significa que el historiador se posicione, ¿no? Es decir, Edgar decía, ¿no? Es decir, desde una perspectiva positivista se plantea que la ciencia tiene que ser aséptica, ¿no? Es decir, que sobre todo la ciencia social no debe de tener ninguna carga de tipo ideológico, entre comillas, ¿no? Yo creo que, es decir, eso no es posible, ¿no? Es decir, la ciencia social está fuertemente permeada por el individuo que está haciendo esa ciencia social. Entonces, yo creo que lo más pertinente y lo más ético es justamente reconocerse uno desde donde uno está. Entonces, yo creo que en el caso de la historia, lo que compete al historiador más, ver bien lo que le compete es asumirse desde donde está posicionado y desde donde está haciendo su lectura. Pues muy interesante. Hemos escuchado entonces en esta tarde un repaso somero. No se puede hacer mucho más en un programa de televisión. Pero yo creo que han quedado instaladas en muchos de nosotros las semillas de la historia crítica y de las razones para situarnos en la problematización de hoy para hacer historia en Guatemala. Este programa de Rotsijón nos ha abierto hoy las puertas a van a comenzar con este espacio de diálogo y debate que, como les decía, hemos denominado una mirada crítica sobre Guatemala. Estaremos regresando en otras oportunidades con otros temas importantes y seguramente de nuevo con los temas de la historia. La historia no está escrita en piedra. La historia puede ser analizada críticamente. La historia puede servir también como elemento de emancipación. Entonces, estamos agradeciendo a nuestros televidentes haber sintonizado y haberse conectado con este tema tan importante que hemos transmitido a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Han encontrado ustedes también cómo comunicarse con nosotros. Queremos agradecer su atención y estaremos con ustedes pronto. Muy amables y muchas gracias. Gracias.